¡Jeje! Yo no puedo comprar la tía, me vas a dar un diario si tú quieres Yo no puedo darte un beso, pero si puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo tengo pa' abrirte esa paña, pero si se recito en la playa Aunque poco es lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo No olvides de rico, el te pasa bien rico Si la casa no alcanza pa' la eres te pongo amadigo Yo no puedo darte un beso, pero si puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte esa paña, pero si se recito en la playa Aunque poco es lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo A ver que sigue, sigue, sigue A ver que sigamos conversando con más de la buena música en esta noche A ver que todos los amigos y amigas, la familia Tinho Que se cuida acá con nosotros a bailar A ver que toda la gente linda acá va a brillar A ver que sigamos conversando con más A ver que todos los amigos que se cuida allá en la Unión Americana Un saludo para acá, nos dice Me dejando recalcándole de peco, me grite un tulapil avión Me pasaba machete mi camisa, abrí el tulapil avión Tente toque, se lo que me pasa, el suerte lindo y todo limán Quiero verte de mi buena casa, unirme de peco, te doy la piel avión Mánchame, te doy de mí, mánchame Te doy de mí, mánchame, mánchame, junto a la piel avión Mánchame, te doy de mí, mánchame Te doy de mí, mánchame, mánchame, junto a boca sensual Chiquitita, mánchame, 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 mánchame Tente toque, se lo que me pasa, el suerte lindo y todo limán Quiero verte de mí, mánchame, 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 junto a la piel avión Mánchame, te doy de mí, mánchame, 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 junto a la piel avión Mánchame, te doy de mí, mánchame, 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 junto a boca sensual Mánchame, 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 m Quiero verte ya no voy a poner a casa Hoy en el mes de poco con tu la piel a la vea Mánchame, te lo ves de mi mánchame Con tu la piel a la vea Mánchame, te lo ves de mi mánchame Te lo ves de mi mánchame, mánchame Con tu boca sensual Mánchame, te lo ves de mi mánchame Mánchame, te lo ves de mi mánchame Me dijo que más Dios lo amaba Se fue, cambió y mi vida Una vida que nunca salía Solo le pido que vuelva Acabicó toda mi tristeza Ay amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay amor, ahora como hago para olvidarte Ay, 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 ay amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay amor, ahora como hago para olvidarte Por entregar mi cariño Una linda chiquilla preciosa, pensando que me quería Me dijo cuando más yo lo amaba, se fue cambio en mi vida Una herida que nunca salía, solo le pido que vuelva Y acabé que brota mi tristeza Ay amor, mi rica te envíe el pedazo Ay amor, ahora como hago para olvidarte Ay, 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 ay amor, mi rica te envíe el pedazo Ay amor, ahora como hago para olvidarte Ay, salud para Eduardo Mele Para Ana Alonso Por entregar mi cariño, una linda chiquilla preciosa Pensando que me quería, me dijo cuando más yo lo amaba Se fue cambio en mi vida, una herida que nunca salía Solo le pido que vuelva, y acabé que brota mi tristeza Ay amor, mi rica te envíe el pedazo Ay amor, ahora como hago para olvidarte Ay, 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 ay amor, mi rica te envíe el pedazo Ay, ay amor, ahora como hago para olvidarte Ay, ay amor, mi rica te envíe el pedazo Ay, ay amor, mi rica te envíe el pedazo Ay, ay amor, mi rica te envíe el pedazo Ay, ay amor, mi rica te envíe el pedazo Ay, ay amor, mi rica te envíe el pedazo Unión americana de Nueva Jersey Ay, 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 ay Ay, 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 ay mi amigo Ay, ay, ay la gente linda de Nueva Jersey Siempre con la música, la música musical A la gente linda, ay, ay para Santos de la Cruz Ay, 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 ay originarios de público de Santa Rosa Que se encuentra allá de Nueva Jersey Para conocer, Maestro, ¡Line! Ay, 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 ay Escuchando Aiki Toki Chaparita de mi vida, que le vamos a bailar Bailando a este cumbia, que le vamos a tocar Chaparita de mi vida, que le vamos a gozar A gozarle a este cumbia, que a mi vida te va a tocar A gozarle a este cumbia, que a sobra también Así como lo haces, lo haces muy bien Quita la palita, la blusa también Tú quieres mirarte, lo haces muy bien